¡Hey! Ya llegaron los torbellinos de Nayarit Vamos a bailar el ritmo de chocolate con un nuevo ritmo bate que bate Este ritmo se baila así, este ritmo se baila así Pa' la derecha, pa' la izquierda, pa' la derecha, pa' la izquierda Ven a bailar y dame chocolate y te doy bombón Todas las mujeres baten el chocolate con un nuevo ritmo bate que bate Todas las mujeres baten el chocolate con un nuevo ritmo bate que bate Este ritmo se baila así, este ritmo se baila así Pa' la derecha, pa' la izquierda, pa' la derecha, pa' la izquierda Ven a bailar y dame chocolate y te doy bombón Dame chocolate y te doy bombón Vamos a bailar el ritmo de chocolate con un nuevo ritmo bate que bate Vamos a bailar el ritmo de chocolate con un nuevo ritmo bate que bate Este ritmo se baila así, este ritmo se baila así Pa' la derecha, pa' la izquierda, pa' la derecha, pa' la izquierda Ven a bailar y dame chocolate y te doy bombón Dame chocolate y te doy bombón